Desde la primera que estamos, el año pasado recibimos el premio por la asistencia, digamos, de parte de la intendenta y bueno, sí, apostando siempre a esto que es muy bueno para Rosario. Se renueva siempre el entusiasmo para seguir adelante y los que nos llevamos interesantes es los contactos con la gente y lo más lindo de todo es, por ejemplo, el cliente viejo dice ¡Ah, Rinaudo, todavía están! ¡Qué bueno! Yo tengo máquina de ustedes de hace 40 años. Eso por un lado, el cliente nuevo te conoce y el que está en duda te ves que vos estás apostando y bueno, fundamentalmente se lanza a hacer la compra. La Alita, sí, fue presentada pero fue relanzada con algunas modificaciones para bien, para mayor producción y como lanzamiento general nuevo es esta máquina que es una mezcladora de 30 kilos, pero totalmente en hacer inoxidable. Arbanit es una empresa que se dedica a experiencias multisensoriales, siempre trabajamos eso. Son oleas que tienen Nutella, Dulce de Leche y Bonogón. En realidad son pastas similares a estos productos que te contaba recién y estamos en FIAR exponiendo el producto, dándolo a conocer y siendo locales a nosotros nos interesa mucho que tanto la provincia como estamos acá gracias a Santa Fe nos apoye y nos abra las puertas a nuevos mercados. Justamente estamos entrando también en nuestra temporada alta, así que el hecho de estar acá nos va abriendo nuevos mercados por eso en realidad, porque sabemos que es el pico de consumo. Y ahora el producto también en verano se hace helado, se puede consumir al natural y congelado, pero este año la idea es instalarnos bien con los tres sabores que tenemos. La verdad que se abrió una convocatoria para participar acá en la FIAR 2019 y por suerte quedamos seleccionados entre un grupo grande de candidatos, así que creo que agradecimiento puro para el Ministerio de Producción y Santa Fe porque es una oportunidad única para mostrarnos a un montón de gente, proveedores, que la verdad que es muy bueno para la empresa y para que se siga conociendo y también está muy bueno este tipo de ferias para el público en general. En cuanto a la ronda de negocios, estuvimos durante todo el día, mucha gente de afuera, tanto internacional como otras provincias, que creo que fue fundamental para seguir expandiéndonos acá en Argentina y obviamente proyectándonos a futuro para poder llegar a otros países, así que también estuvo bueno y fue muy productivo. Esta es la edición número 11, la verdad de que se ha superado ampliamente, así que mis felicitaciones a los organizadores y desde el consorcio de los expositores de FIAR nuestra amplia satisfacción por la muestra. Aquí hemos tenido rondas de negocios con 20 empresas, la verdad que las rondas de negocios que organizó tanto la Municipalidad de Rosario como también el aporte de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la provincia, esto ha hecho que tengamos aquí empresarios de Costa Rica, de Honduras, de Perú, que ya los había visitado en Perú, de Bolivia, de Barbados y Honduras. La verdad que nosotros como expositores estamos más que satisfechos por el esfuerzo que ha hecho la provincia en traernos a estos compradores referentes realmente de las cadenas de supermercados. Y ellos también creo que se van muy sorprendidos de la oferta en la agroindustria que tiene este polo industrial que es la región centro, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, realmente no solamente en granos, en aceites, la oferta de vinos, de helados, de congelados, sino también una oferta en panificados y en maquinarias para la elaboración de todo lo que significan los productos alimenticios que ha superado ampliamente el conocimiento y las expectativas que ellos traían a esta feria. Así que eso cierra perfectamente entre la satisfacción del exportador y también de quienes hicieron el esfuerzo y en la provincia que hizo también un gran trabajo junto a Ricardo Diab, un hacedor de siempre de esta feria para traernos estos importadores. Esa es una herramienta que las empresas tenemos que aprovechar fuertemente. Como también la ronda de negocios, tengo que decir que CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la que Ricardo Diab es vicepresidente nacional, ha hecho un aporte magnífico con más de 60 supermercados que ayer durante todo el día mantuvieron rondas de negocios con los expositores y con las empresas que sin ser expositoras tuvieron la herramienta y el acceso a formar parte de esas rondas de negocios.